la música del rock and roll y bueno pues para ello vamos a iniciar por parte del junior dinastía ritmo y sorpresa la noche de hoy con este tema quiero saludar para mi gran amigo el tío Spermi, para todos los decanes para toda la gente que nos acompaña mi carnal El Tenis, muy en especial para saludar y darle la bienvenida a todas las chicas guapas que como siempre nos acompañan mi carnal Gustavo ya nos acompaña la noche de hoy en especial para los perros miados les dedicamos este tema de la música, rock and roll muy en especial para las dos anas y martuquis de parte de mi carnal, mi gran amigo el tío Spermi oye como dice andanse a las poquianches es el junior el rock and roll como dice wow venga suave como dice es el junior muy en especial para Raulito Perea y el tío Spermi este era Rumba 97 directamente del Peñón de los Baños hasta Chimalhueta oye wow producciones memo ya nos acompaña así se baila el rock and roll Chimalhueta ¿cómo le hace el perro, Martita? wow 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 andale Gustavo wow y su novia wow su esposa wow su amiga wow su amante wow wow su acompañante wow su ave como dice para mi carnal el oruga y la fuerza federal ya nos acompaña dice no me mire no me mire no me mire mi carnal de japonés su esposa la amiga Tera los piñas Vicente Villada oye como dice sabor es el junior mi gran amigo Marquitos hasta Monterrey de japonés guapos sin remedio en Dessau el moreno me dice su amante guapos sabor guapos 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 ¡Guau, guau, guau! ¿Y quién toca, papi? El Junior. Sí que sí. Chiquitín guau. ¡Ándale, oruga! ¡Para el niño! ¡Y la banda de Iztapalapa! ¡Suave, suave! ¡El colores! ¡El Javi! ¡Y los poquitos de canteros! ¡Cómo dicen! ¡Sabor! ¡Ándale, Gustavo! ¡Ponte rock and roll! ¿Ya te casaste? ¡Yo no sé qué estás! ¡Guau, ujú! ¡Ich flinco, meine Jäger, und ich fühle mich gut! ¡Ich spüle die großen Kräfte, sie gespürt mein Blut! ¡Alle meine Sorgen, sie verschwindeln schnell! ¡Ich schlafe durch die Tunnel! ¡Venga, suave! ¡Ich mache mit den... ¡Es el Junior! ¡En esa es rock and roll! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el Junior! ¡I Ngaste! ¡Oye la sesión para Juan! ¡Para Eli! ¡San Pis Levi, Chico López! ¡Wow, wow, wow! ¡El Chuche y el Gabo! ¡Wow, wow, wow! ¡Rafael Barrera! ¡Wow, wow! ¡Mari Barrera! ¡Wow, wow, wow! ¡Oye! ¡Wow, wow, wow! Martuki Y las dos son Ness Si Y el tío Spermi Wow Yeah Estamos iniciando por parte del Junior La música rock and roll Para toda la banda que poco a poquito nos está Acompañando en este bonito programa Super esencial Andancia Las Poquianches Que en esta gran ocasión con toda la banda de Los perros miados y toda la gente que hoy Nos hace el favor de acompañarnos poco a poquito Si señor Estamos iniciando La dinastía ritmo y sorpresa El Junior de los sonidos en México La noche de hoy Andancia Las Poquianches Producción es Gasper TV Porque si te ve Cansado, agotado Tanto trabajo Cada vez es más famoso mi canal Gasper TV Vamos con otro clásico de rock and roll Para la banda rock and rollera Que hoy nos está acompañando Ya bailando, gozando Chupando Y disfrutando Como dice Suave Sabor Ahí estamos en ese siempre Toda la organización Los Beatles Hoy nos acompaña Para el muñeca El cepillo El bocho El leder El michel El pinocho Organización perros viados Y organización chicle Y la noxia Las Poquianches Ahí estamos en ese siempre Para el chen Monodon El Don Ramón Y su pandilla Todo el estado técnico De fondo y sensación Gracias por facilitarnos Su equipo de audio Mi gran amiga Denise Y la Cina Martuchi Las dos anex Rock and roll La chaparrita Rock and roll Y su tiempo Y el ritmo Vinali Rock and roll Rock and roll Profesor I Ale C H Imejani Rock and roll Rock and roll Tapetitit Ya no va a tener sonido Tío Rock and roll Haga eso Rock and roll Es su futuro Rock and roll Es que mis monos Mi gran amigo El maestro Fragoso Y su esposa Ahí estamos en ese siempre Para Anita De parte del tío Spermi Dice que I love you Forever ¿Cómo dice? Rock and roll Rock and roll Profesor I Zitari In the hand Suave Rock and roll Rock and roll Tapetitit Don't see ¿Quién toca papi? Rock and roll Rock and roll El Junior Si que si Si que si Para mi canal Jair De la festival Oye Smokey Rocky Dale De ella Yo no postí ¡Wow! Saludos para Kevin Vamos a Toda la gente De San Loreto Rock and roll Siempre con el Junior De la ciudad De la ciudad De la ciudad Suave Voy a la ciudad Para el cabrero Disco De la ciudad Ahí estamos en sesión para Angelito, para Blu y sus estrellas. Toda la gente de San Vicente. Chicos love. ¿Cómo dice? Rock y a mi. Rock y a mi. Sto pesquimismo. Si. Yeah. Yeah. Wow. La noche de hoy. La dinastía ritmo y sorpresa. El junior de los orígenes. La música del bar. La producción es la noche de hoy. ¿Cómo dice? Agarramos pareja la noche de hoy. Y si no tienes pareja, pues agarramos pareja. Para la muñeca, el cepillo, el bocho, el leder, el milchen y el pinocho. Organización perros. Organización perros. Es el junior. Wow. Me tengo que las gavias, tiempo de ir a casa. Mis carnales. Sonido soberano. Sonido soberano. Ahí marcha. Sí. Para mi carnal. Sonido de ser. Qué milagro de ser. Es tiempo de volver, ya no me queda tiempo. Maestro Fragón. Tengo que llegar. Tengo que llegar. ¿A dónde, junior? Tengo que llegar. A Chimalhuacar. Tengo que llegar. Con las poquias. Tengo que llegar. Tengo que llegar. Y con el junior. Mis alumnos. Lo tengo que mandar ya. Okaxar. Y quién toca, papi. El junior. Sí que sí. ¡Guau! Ahí está para la creación Desde Tepito Organización Los Chicles ¡Guau! ¡Dios muerme! ¡Guau! ¿Cómo dice? ¡Suave! ¡Suave! ¡Guau! ¡Ándale, Don Víctor! Vamos a hacerlo como en Iztapaluca, ¿se acuerda? Cuando iniciaba la pandemia Ese video lo subió al TikTok ¡Ahí sale! Es un largo camino, pero atrás no hay marcha ¡Ándale, Martuki! ¡Cómo dice! ¡Bien! Es tiempo de volver, ya no me queda tiempo Es la música rock Tengo que llegar, tengo que llegar Y para ello Llegar al Dulce Hogar Mi gran amigo Tengo que llegar El señor Don Víctor Tengo que llegar Don Víctor Pérez Tengo que llegar El caballero Dulce Hogar ¡Échale, Don Víctor! ¡Échale, Rock'n'Roll! ¡Échale, Don Víctor! ¡Échale, Rock'n'Roll! Suave La noche de hoy Lo bonito es lo bonito Proproducciones Gasper